va a ir a atender carnalito para que quede toda la siempre conmigo así es carnal pero antes de empezar así vamos a mandar unos saluditos carnal claro que si carnal un saludo para Adilán Alexander y su papá de la lancha La Nutria, te mandamos saludos saludos hermanito otro saludo para Luis hasta Orizaba, Veracruz y para Carlos Caporal te mandamos saludos primazos aquí andamos con todos aquí vamos a traer la pesca exactamente carnal otro más para Víctor Manuel Velázquez del Fuerte Sinaloa te mandamos saludos primazos y un fuerte abrazo gracias por tu apoyo carnal gracias por el apoyo que nos ha brindado aquí andamos vamos a la pesca del pargo del pargo carnal vamos carnalito le vamos a vender conmigo a ver, enséñale pura parguera pura parguera otra vez volvieron a hacer la suya los jureles mira mira que jurelal mira que jurelal allá tiramos el pájaro carnala ves si agarras a alguien ahí carnala si carnalito anda el jurelal ahí ahí salieron si anda mucho jurel vamos a romper la parralla a ver tírale para adelante carnal ahí está carnalito otra vez volvieron a hacer de la suya los jureles carnal mira hasta allá adentro andan comiendo la de sardina vamos a agarrir a ver si ha hecho agarrar un puño dale carnal que jurelal vale vale allá atrás donde la manchonona de jureles carnal sobre carnal carnalito está grande sobre ahí está puro carnalito grande carnal y por fuera carnal hasta el calaguar tiene otro y por fuera carnalito grande 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 carnal alate porque viene llena alate echa el agua papi de ahí de ahí de ahí mero papi echa el agua porque viene pura gigante ahora le vamos a cambiar el menú mis amigos vamos a tirar con jardina viva lo bueno que está de buen tamaño mira nomás ni una semalla vamos a cambiar el menú porque no ayer tiramos con coseta y con duda nos dio buen resultado gracias a Dios matamos harto por millón pero ahora le cambiamos el menú está pura vivita pura vivita ya cuando otra peca te matemos carnal echa el agua hijo llénale bien échale échale bien harta échale 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 no bueno, anda encierra el tratando ¿dónde tira? para que le quiera de aquí yo le pongo el camacho señorito yo le pongo el camacho a ver el izquierdo no, pues así no se... para ayudarte perfecto te respeto papá ahora en estos días que no vamos a ir a pescar ya vamos a dar la primera remetada la remetada es una remetada bien buena hay que arreglarlo carnalito para atender ya te la sabes carnal, es buena hora carnal sin aire ni nada mañana primeramente yo voy a saber como se nos pone carnal porque marcaba el tiempo muy feo ay si cierto ese detalle carnal para el día de mañana a ver si como la vemos para venir a levantar el equipo pero vamos a ahora si que vamos a atender los dos equipos juntos para que por si se pone feo empezar de una de la primera moya y terminar todas las simbras vamos a hacer un solo lance o sea vamos a utilizar dos grampines carnal tres grampines tres grampines para ponerle uno serio vamos a improvisar eso es porque para el día de mañana marca mucha ayuda y aire para no andar buscando las bollas nada más llegar donde está la primera y de ahí levantar todas las simbras para que se nos facilite más rápido exactamente carnalito en caso de que corra mucho viento ya a tener nosotros preparados todo vamos a tener con sardinas lleva muy bonita sardinas carnalito muy buena sardina mira neta si esta de buen tamaño mi señor es el que tiene la última palabra carnalito narita marijón me cayó carnal? vamos a ver si es el de la puerta vamos a ver si es el de la puerta vamos a ver si es el de la puerta vamos a ver si es el de la puerta vamos a ver si es el de la puerta vamos a ver si es el de la puerta es el de la puerta vamos a ver si es el de la puerta 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 es el de la puerta